Música Dolores la golondrina Lloraba por las esquinas En la turbia madrugada Por modelos negros celos Sabiendo que te camelo Me tienes desamparada ¿Y quién te manda ser tan celosa? Dice por chuflajero y ceñillo Con esa cara que es una rosa Yo no tendría ningún temor Bajo la luz mortecina Que desgranaba un farol Cantabala Ay, ay, golondrina ¿De qué me vale tener los clisos Entraña mía como lucero? ¿De qué me sirve mi negro rizo Si me maltrata como un negrero? Martirio, reja y cordales No tienen comparación Con tanto como me duele De solos el corazón Veneno que tú me dieras Tomaba de medicina Viviendo de esta manera La muerte es el bien que espero Dolores, ay, mi dolores Dolores, la golondrina Dolores, la golondrina Se ha vuelto una rosa fina Orgullosa y perfumada Por modelos negroseros Rindió mi señora el vuelo Y perro no quiso mal Y en las tinieblas del aguardiente Igual que un loco pronto se hundía Noche tras noche lo ve la gente Hablando a solas con su dolor Y en medio de su neblina Bajo la luz de un farol Lloraba, ay, golondrina De qué me vale quererte tanto Si se ha cerrado, no estás conmigo Igual me apuesto que me levanto Pues estos celos son mi castigo Martillos, clavos y puñales Y puñales no tienen comparación Y con estas dudas Voltares que muerden mi corazón Me acusan como a la fiera Tu crisó por la esquina Quisiera cuando me muera Tenerte en mi cabecera Dolores, ay, mi dolores Dolores la golondrina ¡Gracias!